Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Agario World Test con el dinosaurio Vamos a ver, de hecho iba a ir con el mamut este, a ver si podemos Vamos, toma ya, toma ya, a ver que lo engancho un Vale, 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 eh, venga a ver si podemos enganchar a algunos cuantos así Vale, sí, vamos Uff, casi que podría haber intentado Atacar por debajo, eh, pero no me he fiado mucho Vale, vamos allá, a ver si Podemos con alguno de estos, mira Enganchador ese, y si enganchas a ese, perfecto Vale, vale, vale Vamos, cuidado Me he lanzado ahí, de verdad que me lo comía, eh Vale, pues, vamos allá A ver que tenemos por aquí A ver que tenemos por aquí Podría hacer un doble ahí debajo, el compañero Vale Mira, creo que voy a hacerme con todo eso O pasamos por aquí Rápidamente Venga, a ver, mira, 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 mira Mira que trick podría salirnos ahí O por derecha A ver cómo lo hacemos Por derecha no me gusta A ver Vale, ¿lo tienes? Por derecha no me gusta porque parecían un poquito grandes Mira, lo tenía, lo tenía Nada, no voy a cebarlo Lo he cebado ese Eh, vale, pues A ver el de debajo Parece un poquito grande, eh Nada, vamos a pasar por aquí Por aquí Por aquí Y lo suyo sería Que me cebara Vale, buenísima Cuidado Que viene trick Cuidado que viene trick No me gusta No me gusta Vale, vale, vale Cuidado con el pincho ese, eh Que van a intentar liármela No es un pincho Es una bola ¿No? Es una bola ¡Ah, no! ¡Sí! Era una bola Era una bola verde sin nombre Dios mío Me daría un trick Me daría bastante un trick Si lo ceba Digo, a lo mejor pincha El tema sería que lo pinchará el compañero Pero puedo dividirme Es que tiene el pincho ahí de más Demasiado cerca Están apretando a estos, eh ¡Lol! Toma ya ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡11.900! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo han pillado! Es que siempre Que nos atacan así Pues Que están atacando A mí me lo hacen un montón de veces, ¿no? Hay que estar atento Porque se la puedes liar Porque se confía Y es el momento de atacar, ¿no? Bueno, pues estamos en A ver Segunda No sé si primera posición, eh A ver, vamos Uy Voy a pasar por ahí, pero Pero no he podido Vale, vamos allá A ver si podemos pillar a estos No No me gusta ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que pierdo al compadero 12.400 Segunda posición Vale, pues vamos a intentar Ir a por esos del medio Que parecen bastante grandecitos No puedo dividirme Así que tenemos que Que cebar Que se coma eso Y vamos a por la mosca Esa va Vale Cuidado porque Si por aquí debajo Tenemos Alguno que otro, eh Vamos a pasar por aquí Y ya que pase el compadero Vale Mira, 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 mira Son esos, eh Creo que son los primeros Vale A ver, porque si paso por ahí Seguramente pinche Así que vamos a pasar por arriba Podría quitarle el pincho con ese Y así que pasa el compadero Vale ¿Cómo paso yo? Vamos Vamos Lo, 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 lo Cuidado Joder Joder, 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 joder Vamos Vamos, vamos, vamos Me está cebando ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Vamos, compañero Todo tuyo Sí, 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 voy Cuidado porque se lo pueden pinchar por aquí Hay que estar atento Vale Algo se ha llevado Pero poco, eh Voy a haberme dividido Pero no quiero Están apretándolo Están apretándolo Tira para arriba Tira para arriba Que aún se lo peto, eh Como se ponga tonto Aún se lo peto Es que no Parece que no quiere Mira, un suscriptor en tercera posición Lul Vale, vamos Ahora sí que me divido Porque estaba el bolón ese por ahí Vale, hemos perdido algo Creo, eh A ver si podemos con ellos Aún Vale Sí, nos han pescado algo Creo, ¿no? Bueno, no Más o menos estamos igual Vale, vamos a cerrar el compañero Por si acaso Ha estado ahí, eh Con el pincho ese Lo que pasa es que ha explotado Ahí un poquito mal Pero bueno Seguimos igual como estábamos Primera posición Eso sí Vale A ver si podemos Reventar a unos cuantos aquí Eran más o menos como nosotros, eh Cuidado porque Como nos ataquen ahora En una de esas Vale No sé si puedo comerme eso Vale A ver, vamos a comernos a este Que estaba intentando pescar algo Y a ver por debajo Que tenemos Venga, venga, venga A ver que hay por aquí Sí Mejor que ataque Deberíamos de acercarnos a esos, eh A ver si podemos Cuidado Cuidado con esas Es que que poco me gusta, eh Ir así a ciegas Debería dividirme por debajo Ay, Dios mío Vale Mira Me ha intentado un pop, eh Vale, mira Mira lo que tenemos aquí Va, vamos Mira si es el suscriptor Lol Es bastante grande, eh Es bastante grande Es que necesitamos crecer, eh Sabe mal Me sabe mal Pero necesitamos crecer ahí Un poquito Joder Es que encima me ceba No puede ser Mira si son dos Son dos suscriptores Joder No puede ser, eh Quiere meterse dentro Sí Se está metiendo dentro Vamos a tener que comernoslo Lo siento Pero es que tenemos que Le ha intentado el pop Le ha intentado el ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho? ¿En serio? Le ha intentado un pop Tenía toda la pinta, ¿no? De lo pequeñito que era aquí Pero, pero, pero Puede pincharlo por ahí Ahora mismo Pero No sé qué está haciendo Mira, está haciendo equipo con este Debería de pincharlo, sí Compañero O me divido Ah, vale Joder Ha pillado un pincho demasiado lejos Este, este, este Vale Lo ha visto, lo ha visto Vamos Uf, 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 uf Se lo ha puesto a huevo Menos mal Vale, he perdido al compañero No sé qué ha hecho, eh De verdad No sé qué ha hecho Pero Qué liado Vale, es este, es este Ay, Dios mío Que no, no ha tirado una Vale Uf Mira, mira, mira El pincho ese que tiene a la derecha Es perfecto, eh Es perfecto El otro está intentando Pincharme lo Por, ahí va Lo que tengo aquí Ahí va lo que tengo aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Lo tiene Dios mío Dios mío Este es el de antes Sí, es el de antes Y he perdido al compañero otra vez Tío, no puede ser No puedo atacar No puedo atacar Buah, y encima va a cebarlo Joder, macho Joder No, 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 no Estoy atrapado Estoy atrapado No, 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 no Tiene el pincho ahí Me cago en casa y pincha Me tienen, eh Me tienen A no ser que se lo zampen ahí Pínchaselo, pinchaselo Toma Wow Wow, wow Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Dios mío De la que me he salvado Wow Vale Bueno Estaba complicado, eh Estaba ahí encerrado Por las dos partes Esto que es Dos suscriptores por aquí No puede ser, eh Eh Espera que Que se une otra a la fiesta Madre mía Tres ya Por aquí Tres suscriptores Pues El otro no vuelve Así que Vamos a hacer equipo Con los suscriptores Y a ver si podemos reventarlo Llevo aquí un buen ratito, eh Y no aparte por ningún sitio El mamut este Vale Y a ver si A ver si podemos con esos, eh Con el Cocodrilo Era un cocodrilo, ¿no? Creo Vale Venga Vale Los tenemos debajo, eh Así que ojo Ojo que Me lo pueden liar Vale, vale, vale Venga A ver A ver, mira Por aquí vienen unos Bastante ganadecitos también Vamos Vale Pero debajo tenemos A los tochos, tochos Así que Ojo que Nada, nada A ver si puedo pincharlo Sería lo suyo, eh Cuidado porque Te estás acercando demasiado Comparero al pincho ese Y te la pueden liar Voy a acercarme con los pequeños estos A ver si puedo Vamos Vamos Quita Quita, doge Me cago en todo Quita de ahí ¡No! ¡No! Que lo he petado Lo he petado al compañero Tío, no puede ser Se va, se va, se va Se va Dios No puede ser, tío He petado al compañero Por culpa del doge ese Tío, de verdad Esto es increíble Esto es increíble Mira, luego Sigue ahí Sigue ahí Cévame, cévame, cévame Vamos Vale Algo hemos recuperado Está a punto de pinchar, eh ¿Vale? Es el momento, es el momento Está llevando ahí al compañero Este es mi compañero de antes Vamos Se está metiendo ahí Por el medio Grande Vamos, esa parte la tengo Tiene un pincho por ahí Que no pasa, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vale, 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 vale A ver El compañero ese de ahí El mamut Este de momento no puede atacar Si se va al compañero Seguramente me ataque por derecha Míralo, míralo Lo tenemos ahí, vale Dieciséis mil Dios mío De haberlo perdido todo A ver si podemos remontar ahí un poquito Seguramente me ataque, eh Se la juega Si ataca se la jugaba Así que Vale No vamos a cebar más Vamos a aprovechar el pincho ese Para cebar al suscriptor Y a ver si Podemos hacer el equipo los tres, ahí Vale, vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos ¡Corre, corre! Cuidado que me como Al compañero Vale, vale, vale Buenísima Este es el compañero del otro Eh, bueno No volvía Mira, al final He estado por ahí Mira, otro suscriptor El, el A ver Sí, a ver Es que tenemos que hacer Que se lleven bien Entonces No, no te lo comas No No Joder He intentado cebarlo ahí Pero mira Otro suscriptor por aquí He intentado cebarlo Pero se lo ha zampado Si vuelve Pues haremos equipo De nuevo con Con él Pero bueno Este es con el que he empezado ¿No? A ver A ver A ver si puedo pasar por aquí Por aquí Y que revienta estos, eh No estaría mal No le da Me quedo por debajo Sí Vale, quédate por delante Y a ver si puedo Sebar ahí un poquito Y hacemos como un trick ¿No? Vale Se ha zampado el compañero Se ha zampado Se lo había zampado Vale Vamos allá Vamos allá A ver si A ver si podemos Con estos De momento Vale Vale Sigue, sigue, sigue No, no No va a llegar No va a llegar a por ellos Eh Bueno Joder Lo habíamos perdido casi todo, eh Lo habíamos perdido casi todo Mira, tenemos al Ah, quería que le intentaran Dios Me lo zampado, tío Teníamos al suscriptor ahí Joder Vale, vale, vale Cuidado con estos Vamos a por estos mejor, eh Que son más grandes Sí A ver si puedo cebarme ahí de golpe No sé si me dará para Soltarle un espacio Cuidado, eh No va a atacar, no va a atacar Cuidado porque tengo el pincho muy cerca Vale, vale, vale Era buena, era buena Pero Sí, puede pincharlo aún Pero es que no voy a poder pasar por ahí Vale Buenísima Vale Algo lo hemos jodido A ver si podemos cebarlo ahí Rapidito Eh Estaban intentando pinchar, tío Vale, vale, vale Deberías de pinchar Sí, mejor Y ya me zampo eso Vale, vamos a por esos Pero a muerte, eh A muerte Vale, tenía un pincho ahí Qué justo Vale, pues Esto no es un equipo, ¿no? No, creo que no Podríamos hacer un trick, eh Bastante, bastante guapo No Joder, estaba ahí el trick, tío Ahora tengo que cebar Nada, si me ceba lo tengo Es que no sé No sé qué Qué está haciendo Vamos, vamos Ceba, ceba, ceba Es que claro No sé si Vale, el compañero no es el de debajo Vale, vale, vale Vea, pues Uno menos A ver si A ver si vuelve Pues el suscriptor también De antes Me cago en He intentado ahí Cebarlo como he podido Pero podríamos hacer un canon, eh Un canon, un canon Un canon Métete en medio Métete en medio Que se la liamos Que se la liamos Vamos, vamos, vamos Vamos Dios 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 Lo que ha faltado Madre mía Cuántos habían ahí Dios mío Dios mío Deberías decebar Vale, 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 vale Si llegas a irnos eso Guau Cuidado Cuidado con esas Vale, vale, vale A este lo tengo Vale, perfecto Con el de debajo A lo mejor hubiera podido también Guau, si llegas a irnos El canon ese Dios mío Joder Había sido perfecto Ese Había lanzado encima Vale A ver Podemos intentarlo de nuevo Podemos intentarlo de nuevo Pero No sé yo Cómo vas a ir ahora, eh Vale, 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 vale Vamos ¡Lol! Lo tiene ¡Sí! Vamos Por lo menos ¡Hala! Y el otro también Se lo ha zampado, ¿no? Cuidado, cuidado Porque se ha quedado ahí Bastante jodido Y sale con la otra punta Vale, vamos a por el amarillo ese A ver si podemos engancharlo Vale, quédate por ahí Sí, vamos a A ver si podemos reventar a este Venga A ver, comete eso Y lo tenemos aquí Justo, eh Vale A ver si lo traemos ahí un poquito Nada, no se lanza, eh No se lanza A ver Ahora sí que es fácil que se lance ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, lul! ¡Madre mía! ¡Qué explosión! Vale, vale, vale Eh Otro suscriptor Yo no sé qué pasa en el server este Pero hay un montón, eh Bueno, pues 22.600 No sé si vamos a poder crecer mucho más, eh Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado el compañero No puede ser Se ha quedado pillado, sí Rubi, eres tú Sí, soy yo Se ha quedado pillado Y el suscriptor también Ah, no, vale Joder, tío Que se mete dentro ¡Lol! ¿Y eso? Pues nada Vamos a tener que comernos al compañero, eh ¡Mira, lol! ¡Si está aquí el compañero! ¡Que está aquí! ¡Lol! El compañero es doble Mira Se ha quedado pillado y está ahí Yo flipo Yo flipo No me había pasado nunca, eh Sí que se queda pillado Pero que vuelva tan rápido Y esté el otro aquí No es normal, eh Bueno, chicos No conseguimos ya crecer más Esos 22.000 que teníamos Al final, pues mira Nos hemos encontrado Un montón de suscriptores Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós Alive again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!